¡Hola niños! ¿Otra vez? Llegó la hora de aprender a usar nuestro mate. Para aprender a usar nuestro mate, entonces, vamos a aprendernos primero la canción. Dejamos el mate a un ladito para poder concentrarnos muy bien. Bueno, la canción se llama Debajo de un botón. Ya algunos la conocen, pero igual no la vamos a aprender. La canción dice así. Debajo de un botón, tontón, que encontró Martín, tín, tín, había un ratón, tón, tón, ay, qué chiquitín, tín, tín, ay, qué chiquitín, tín, tín, era aquel ratón, tón, tón, que encontró Martín, tín, tín, debajo de un botón, tón, tón. ¿Listo? Esa es nuestra canción. Ahora les voy a enseñar cómo lo hacemos con nuestro mate. Traemos nuestro mate y lo ponemos aquí. La dinámica sería así. Con la canción sería así. Háganlo conmigo. Debajo de un botón, tón, 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 que encontró Martín, tín, tín, había un ratón, tón, tón, ay, qué chiquitín, tín, tín, ay, qué chiquitín, tín, tín, era aquel ratón, tón, 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 que encontró Martín, tín, tín, debajo de un botón, tón, tón, tón. ¡Listo! Llegó la hora también de hacerlo ustedes solitos con la ayuda de el ukelele. Entonces, mientras yo me pongo el ukelele, ustedes se van a preparar para hacerlo solitos con la ayuda de sus papitos. ¿Listos? A la una, a las dos y a las tres. Debajo de un botón, tontón, que encontró Martín, tintín, había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tintín, ay qué chiquitín, tintín, era aquel ratón, tontón, que encontró Martín, tintín, debajo de un botón, tintín, tintín. ¿Vamos a hacerlo por última vez? ¿Listos? Una, dos, tres. Debajo de un botón, tontón, tontón, que encontró Martín, tintín, había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tintín, ay qué chiquitín, tintín, era aquel ratón, tontón, que encontró Martín, tintín, debajo de un botón, tontón, tintín. Muy bien, bravo, los felicito, yo sé que lo hicieron muy bien, prepárense porque en la clase virtual vamos a hacerlo nuevamente. Llegó la hora de despedirnos, espero que les haya gustado, que se hayan reído mucho, que se hayan divertido con sus papitos y nos vemos en la clase virtual. ¡Chao!